Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Baldor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monóminos Ejercicio 141, solución de los problemas 31 a 33 Problema número 31 Resolver la ecuación 3 menos x medios Menos 1 menos x tercios Esto igual a 7 Menos x menos x medios Tenemos una ecuación lineal con coeficientes fraccionarios Suprimamos los paréntesis Antes de este paréntesis hay un signo más Entonces los términos se escriben tal como estaban dentro del paréntesis Antes de este otro paréntesis hay un signo menos Entonces al suprimir el paréntesis le cambiamos los signos a estos dos términos Y va a quedar menos 1 más x tercios Igual a 7 lo mismo acá Suprimimos el paréntesis teniendo presente que antes de él hay un signo menos Entonces aplicando la ley de los signos Entonces aplicando la ley de los signos estos términos cambian Los signos son los signos Menos por más da menos Menos por menos da más Reduzcamos el 3 con menos 1 queda 2 Y queda 2 Menos x medios Más x tercios Y esto igual a 7 menos X Más x medios Aquí no es procedente seguir reduciendo Por ejemplo reducir las fracciones Se podría hacer pero eso demanda más trabajo Del que se hace Si nos deshacemos ahora mismo De los denominadores Entonces Multipliquemos la ecuación Por el mínimo común denominador El mínimo común denominador O el mínimo común múltiplo de 2 y 3 Es 6 Multiplicamos tanto el miembro izquierdo Como el miembro derecho de la ecuación Por el 6 En el próximo paso se multiplican cada uno de los términos Por ese mínimo común denominador Y con eso se van a eliminar todos los denominadores 6 por 2 es 2 Menos 6 por x medios 6 dividido por 2 da 3 Por x Más 6 por x tercios 6 dividido por 3 da 2 Y por la x Igual Aquí 6 por 7 42 Menos 6x Más 6 por x medios Me va a dar 3x Y ya tengo esta ecuación Con coeficientes enteros Reduzco términos semejantes Tanto en el miembro izquierdo Como en el miembro derecho Menos 3x más 2x Igual a menos 1x Menos 6x más 3x Menos 6x más 3x Menos 3x Hago transposición de términos Los que tienen la incógnita x Los escribo en el miembro izquierdo Los que no tengan la incógnita Los que no tengan la incógnita en el miembro derecho Los términos que se mueven de un lugar de la ecuación Cambian su signo Aquellos que permanecen en su lugar de la ecuación Conservan el signo Reducimos Menos 1x más 3x Da 2x Y en el miembro derecho 42 menos 12 Igual a 30 Por último terminamos de despejar la x Dividiendo ambos lados de la ecuación Entre 2 30 dividido 2 igual a 15 Ya encontré el valor numérico de la incógnita x Ya resolví la ecuación Y como estaba resolviendo Una ecuación linear Una ecuación de primer grado O sea una ecuación polinomial de primer grado Se esperaba que encontrara Una sola solución Se puede probar que esta es la solución correcta de la ecuación Sustituyendo la x por ese valor numérico Y efectuando las operaciones aritméticas que están aquí indicadas Y a lo último observar Que se tiene una igualdad cierta En el problema número 32 Hay que resolver la siguiente ecuación x más 3 Por x menos 3 Menos x al cuadrado Menos 5 cuartos Y esto igual a Y esto igual a X menos x quintos Menos 3x menos 3 cuartos En esta ecuación aparece La incógnita x En este término elevado al cuadrado Entonces podría suponerse en este momento Que se trata de una ecuación cuadrática Sin embargo en el proceso de resolver la ecuación Se van a cancelar todos los términos con x a la 2 Y se va a encontrar una ecuación Y se va a encontrar una ecuación lineal equivalente a esta ecuación original Lo primero que voy a hacer es efectuar las operaciones que están indicadas Aquí tenemos un producto Y este es un producto notable El producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades R es igual a El cuadrado de la primera cantidad Menos el cuadrado de la segunda cantidad Y escribimos los otros términos Menos x a la 2 Menos 5 cuartos Esto igual a Suprimamos este paréntesis Antes de él hay un signo más Entonces Escribimos estos términos tal como aparecen allí x menos x quintos Sin embargo antes de este paréntesis Aparece un signo menos Al suprimir el paréntesis Le cambiamos los signos a estos dos términos Y va a quedar menos 3x Más 3 cuartos Ahora reduzcamos algunos términos semejantes x a la 2 con menos x a la 2 se cancela Y me queda menos 9 Menos 5 cuartos Y aquí x menos 3x da menos 2x Escribimos este Menos x quintos Y más 3 cuartos No sigamos reduciendo Deshagámonos de esos denominadores Aquí los denominadores son 4 y 5 Esos números son primos entre sí De tal modo que el mínimo común múltiplo De esos dos números Es 4 por 5 20 Así que para deshacernos de los denominadores Multiplicamos la ecuación Por ese mínimo común denominador Multiplicar una ecuación por una cantidad Significa Multiplicar ambos miembros de la ecuación Por la misma cantidad Y se va a obtener Una ecuación equivalente a la anterior Esto es Ambas ecuaciones van a tener el mismo conjunto solución Multiplicamos cada uno de los términos por 20 Me da menos 180 aquí Menos 20 dividido 4 da 5 por 5 25 Y en el miembro derecho 20 por menos 2x Da menos 40x 20 por menos x quintos 22 5 da 4 por x Más 20 por 3 cuartos 22 4 da 5 por 3 15 Reducimos términos semejantes En el miembro izquierdo Me queda menos 205 En el miembro derecho Menos 44x Más 15 Hacemos transposición de términos Los que tienen la incógnita x Escriben en el miembro izquierdo Los que no tienen un factor x En el miembro derecho Reducimos los dos términos En el miembro derecho 15 más 205 Igual a 220 Dividimos ambos lados de la ecuación Entre 44 En el miembro derecho Me queda 220 y dio 44 Y eso es igual a 5 De tal modo Que x es igual a 5 Ya se ha despejado la x Y esta es la solución De la ecuación Resolvamos ahora La última ecuación Del ejercicio 141 La ecuación 33 Que es 12x menos Abro paréntesis 12x menos 3x menos 1 Y esto sobre 8 Igual a 2 tercios Que multiplica A x más 2 sobre 6 Y esto menos 1 cuarto Se trata de una ecuación De primer orden Con coeficientes fraccionarios Suprimamos los paréntesis Efectuando las operaciones indicadas Este signo menos Le va a cambiar Le va a cambiar El signo A cada uno De estos dos términos Entonces me queda Menos 2x Más 3x menos 1 Sobre 8 Aquí multiplicamos Este término Por 2 tercios Y va a quedar El coeficiente fraccionario Como 2 sobre 18 Y al simplificar Queda Un noveno Esto es X más 2 sobre 9 Y menos 1 cuarto Aquí en el miembro Izquierdo Se cancelan estos dos términos Son inversos aditivos Y queda 3x menos 1 Sobre 8 Y esto igual A x más 2 Sobre 9 Menos 1 cuarto Llegó el momento De deshacernos De los denominadores El mínimo Como un múltiplo De 4, 8 Y 9 Es 72 Esto se obtiene Descomponiendo Esos números En sus factores primos Como el 4 Está contenido Como factor En el 8 No hay necesidad De descomponer Este 4 Mitad de 8 4 Mitad de 4 2 Mitad de 2 1 Tercera de 9 3 Tercera de 3 1 2 por 2 4 por 2 8 Por 3 24 Por 3 72 Multiplicamos La ecuación Por ese mínimo Común denominador Aquí no hay necesidad Del corchete Pero dejémoslo 72 72 por esta fracción 72 72 dividido por 8 Da 9 Y va a quedar 9 Que multiplica A 3x Menos 1 Y aquí 72 Divido por 9 Da 8 Que multiplica Al numerador De esa fracción Menos 72 72 por 1 72 por 1 cuarto 72 Dividido por 4 Da 18 Efectuamos estos productos 9 por 3 27x Y aquí menos 9 Y esto igual a 8x Más 16 Menos 18 Reducimos términos Semejantes en el miembro derecho En el miembro izquierdo No hay términos para reducir Y aquí me da 8x Menos 2 Hacemos transposición de términos 27x Menos 8x Igual a menos 2 Más 9 Reducimos 27x Menos 8x Es igual A 19x Y menos 2 Más 9 Igual a 7 Por último Dividimos ambos lados De la igualdad Entre el coeficiente De la x Entre 19 Y se va a obtener Que x Es igual A 7 Diecinueve Y 7 Diecinueve Es la solución De esta ecuación Para probarlo Hay que Sustituir la x Por ese valor numérico Efectuar las operaciones Aritmétricas Que quedan indicadas Y a lo último Observar Que se obtiene Una proposición Verdadera Esto es Una igualdad Cierta Y como estábamos Resolviendo Una ecuación Linear Se esperaba Se esperaba Que se encontrara Solución Única Esto quiere decir Que esta ecuación No se satisface Para otro valor De x Distinto De 7 Sobre 19 Bueno De esta manera Concluye La solución De estos tres problemas Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Tienes 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 Gracias por ver el video